¡Vamos a ver! Protagonistas de musicales y series televisivas, Pablo Puyol y David Zordina, se quitan todos los complejos, pero no solo en el escenario. También esta tarde en nuestro plató para presentarnos su nuevo espectáculo. ¿Nos acompañan a pasar un fin de semana de película? Lo viviremos a través de nuestro cine y del destreno en las salas, como con la última de Martin Scorsese. ¿Quién no recuerda a la malvada Ángela Channing o al perverso JR? ¿O a Benny Hill, el equipo A, o los ángeles de Charlie? Hoy en Historias de la Tele recordamos esas series diamétricas. Muy buenas tardes, bienvenidos. Más contentos que nunca, porque eso de ser viernes, no me digan que no, es apetecible siempre. Bienvenidos, digo, tenemos contenidos que creemos les van a interesar y se lo van a pasar muy, muy bien. Vamos a comenzar con música, como cada viernes, y con una canción que, en fin, esta se la voy a dedicar yo a todos ustedes. Es mi canción por antonomasia, a mi manera, de la mano de nuestro querido colaborador, gran cantante, mejor voz, Juan Carlos Vega. ¡Un aplauso! El fin Te lo diré sinceramente, viví la intensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera, jamás busqué un amor que para mí fuera importante. Corte, corté solo la flor y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté. No sé si más que otro cualquiera, y así logré seguir a mi manera. Tal vez lloré, tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí, y ahora sé que fui feliz. Que si lloré, también amé, y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizás, quizás, yo desprecié, aquello que no comprendía. Quizás, también dudé, cuando yo más me divertía, y hoy sé que firme fui, y que afronté ser como era. Y así logré seguir a mi manera. Porque sabrás que a un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, no hay que fingir. Hay que llegar hasta el final, a mi manera. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Sabe además lo que me gusta esa canción y es la mejor manera que he encontrado de empezar la tarde. Escuchándote a ti, gracias, Juan Carlos Vega. Preciosísima voz. No podía por menos de darle un beso y agradecerle esta canción. No vamos a ir a menos. Muy buenas tardes, un aplauso para nuestros dos pedazos de actores, cantantes, son todo. Para Pablo Puyol y para David Sardinas. Encantada de estar también con vosotros. Encantados de estar aquí. Que estéis en Castilla y León, os gusta también esta canción, veía que la tarareabais. Sí, hombre, es un clásico, es un clásico. Claro, no se ha cantado ni veces en cumpleaños y bodas y en karaoke. Claro, la canción de Frankie, por excelencia. Bueno, gracias. Venís a presentar a Castilla y León, cortamente a Valladolid, al Teatro Carrión. ¿Qué venís? Al Forrilla. Perdón, perdón, perdón. Al Forrilla, Forrilla, Forrilla. Enrique Cornejo, con lo que os adoro, si es que son tantos los teatros, los actores, que se nos va a hacer disculpas. Teatro Zorrilla, el espectáculo. Venidos a menos. Venidos a menos. Esta noche y mañana a las 9 en la sala experimental. A las 9 en el Teatro Zorrilla, lo voy a decir ahora 100 veces, el Teatro Zorrilla. Que digo que venidos a menos y además los reflejáis en vuestras camisetas. La llevo, la llevo. ¿Por qué este? Por el micro me han hecho bien, me han hecho bien, porque si no se me escucha. David y Pablo, ¿por qué este título? Creado por vosotros, sois los artífices, los creadores, los protagonistas. Bueno, sí, fue un proceso de creación como cualquier otro. Cuando teníamos ganas de escribir algo, teníamos ganas de hacer algo nuestro y nos pusimos a escribir, a hablar y a obtener ideas, ¿no? De uno o del otro. Y pues esas ideas nos llevaron a venir a menos. En realidad estábamos en un momento de nuestra carrera en la que era difícil. Bueno, en la nuestra y en la de muchos compañeros, en la de muchos teatros, muchos productores. Muchos. Por lo tanto, iba un poquito con la situación española, nos hizo gracia, creíamos que tenía mucho tirón la idea, porque nos daba muchas ideas aparte, y tiramos por ahí. Y mira, tirando y tirando y tirando de la cuerda, pues hemos hecho un show de una hora y media. Bueno, no sois los únicos, lo comentábamos esta mañana en redacción, que habéis optado, bueno, tenéis un gran bagaje, experiencia. Decís, bueno, ¿y por qué en este momento tan complicado no ponemos más de nosotros mismos y hacemos espectáculos? No sé si autobiográficos, pero bueno, con guiños a lo que habéis hecho antes y a lo que habéis sido vosotros, Pablo. Sí, o sea, no es autobiográfico porque las cosas que le pasan a nuestros personajes ficticios del show no son reales, obviamente, no nos han pasado. Pero sí jugamos un poco a mezclar esa realidad con la ficción, y yo creo que parte de la gracia del show está en eso, en que la gente muchas veces ya no sabe si lo que está pasando es, o sea, lo que decimos que nos ha pasado, nos ha pasado realmente o no, y si, entonces ahí un poco está la comedia. Bueno, estamos viendo ahora a Pablo y a David sobre el escenario. ¿Cuáles están siendo las reacciones ante este espectáculo? ¿Diversas? Hay que decir que, bueno, también nos hemos sorprendido nosotros porque dijimos que no nos costaríamos un pelo a la hora de escribir y efectivamente no lo hemos hecho. Bueno, me han dicho que además no es un espectáculo para todos los públicos, esto que decimos nada, que venga toda la familia, no. No, para nada. Nos hemos dado cuenta de que tenemos unas mentes bastante verdes, bastante... Sucias. Sucias, sí, 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 como decía aquel, mente sucia. Sí, totalmente. Y nos ha salido un show un poco guarro, pero nos sorprende diariamente la relación de la gente, porque pensábamos que nos iban a echar del país y no ha sido así para nada, la gente se lo pasa pipa. ¿Quieren que no os vayáis? No, 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 sí. Nos sorprende cada día ver que la gente grita y se pone en pie por frases... David, recuerdos de infancia que traumatizarían a cualquier psicólogo. Sí, sí, hombre, no, sí, sí. Esto no lo había leído yo, pero sí. Pero lo habrás dicho en algún momento. Pero sí, no, no, ah, sí. Sí, en algún momento lo habréis dicho. Sí, en algún momento lo habréis dicho. Si mis compañeros lo han recogido, lo habréis dicho. No, pero aparte que es verdad, o sea, el show está lleno de frases que pasarán a la historia como las más soeces que se han dicho encima de un escenario. Básicamente. Entonces, lo que sí, por favor, que no vayan menores ni personas con... Menores de 40 o 50. No, 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 no. Menores de 18. Hoy en día saben todo ya con 14, pero... Sí, sí. Vamos a subir a 16. A 16, venga. Y ni personas que sean fácilmente susceptibles de enfadarse. Oye, y todo regadito con guitarras, musical... Tenemos que saber, o sea, la premisa era hacer un buen show de calidad, de calidad. Hace mucho tiempo que cantamos. ¿Os conocíais? Sí, nos conocíamos de Vida y Bestia. Y habíamos ya trabajado en Póquer de Voces y en Evil Dead el Musical. O sea, ya llevamos un tiempo, digamos, coincidiendo y, bueno, pues ahí forjamos una amistad que ha llevado a crear esto, ¿no? Y básicamente podéis escuchar 12 canciones, tenemos 12 canciones, vamos, que a nuestro parecer son muy bonitas, pero claro, estamos diciendo unas barbaridades impresionantes, pero estamos escuchando a dos cantantes que llevan mucho tiempo trabajando y que nos dedicamos a ellos. Sí, 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 por donde hemos empezado, ¿no? Sí, 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 por donde hemos empezado, ¿no? Exacto. La gracia yo creo que está en eso, ¿no? Que las canciones molan, son divertidas, son buenas canciones. Sí. Pero también eso ayuda a que luego las burricadas que decimos... Si os perdonen más. Sí, sea como de, bueno, vale, pero está cantado bonito, entonces, ¿sabes? Que les entra un poco mejor. Que se disculpen. Bueno, vamos a pedir... Porque acabamos de decir... Es que eso pasáis bien por vosotros mismos. No, 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 es que son las... Son las... Sí, es una hora un tanto... Sí, ahora está. Seis y cuarto, seis y cuarto, seis y quince de la tarde en directo. Y vamos a recibir, compañeros, a Rodrigo García. Un aplauso para él. Y vengo muy contento. Vengo muy contento, vengo muy orgulloso. ¿Por qué? Porque quieres ir al espectáculo, vas a ir. Voy a ir, claro que voy a ir, pero es que... Es para todos los públicos. No, no es para todos los públicos. Entonces yo no puedo ir. No, porque tienes la mente muy blanca y ellos la tienen muy sucia. No sé cómo vais a... Uy, madre, parece mentira que me digas eso. En fin, decía que venía contento porque ya tengo mi título bajo el brazo. ¿Ah, sí? Mi título de graduado en Puyolordinología, podemos decirlo. Ah, está bien, Luis. Todo esto es lo que me he empapado para que la gente sepa y tenga en cuenta todo lo que han hecho David y nuestro amigo Pablo. Bien, bien, ¿eh? ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. ¿Queréis verlo? Venga. ¿Hacemos repaso? Vamos a por ello. Pues venga, ahí, mirad ahí. Él canta. Él también entona bien. Él se deja la piel actuando. Lo fucón que se va a tirar. Que no quiero oíros, que me dejéis en paz. Y él no va a ser menos. ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para joder! Por eso y por mucho más, los dos han sido objeto de vítores, aplausos y fama. Gracias a todos. Muchas gracias. Pero, ¿qué pasaría si del todo se pasase a la nada? Queré trabajar. Mira, compañero. Este es un contrato mágico. Es papel con papel. Y nosotros nos imaginamos con quién queremos que sea. Tras la emoción, alegría y buen humor. ¿Cómo sé que estoy venido a menos cuando por fin quieren entrevistarte y tienes que hacerlo en tu casa? Llegados a este punto. Oye, ¿por qué no nos decimos ya los nombres? Un metro ochenta y ocho centímetros. Malagueño. Pablo de nombre, Puyol de apellido. Iba para biólogo, pero acabó echando al traste al microscopio y dando un vuelco a todo. Qué cabrón. A los 21 años empecé haciendo el musical de Gris, luego hice Rent, luego hice La Bella y la Bestia y fue cuando me cogieron para Un Paso Adelante. ¿Esto es a lo que te dedicas? ¿Qué pasa? ¿Me has seguido? Pues claro. Su participación en una de las series televisivas más populares de la pasada década supuso un antes y un después. Todo pasó como una estrella fugaz, el amor falleció así. Pero la serie no vino sola. De golpe y porrazo cientos de miles de discos despachados como Upadance. Era muy difícil salir a la calle y yo ahí sí que lo pasé mal. Pero eso acabó. Grabó un disco en solitario y empezó a volcarse en las decenas de papeles en televisión, teatro y cine con los que ha conseguido, por dentro y por fuera, cautivar a una buena legión de fans. Un metro y ochenta y cinco centímetros. Dos, mallorquín, David de nombre, ordinas de apellido. Primero, de bien joven, empezó a cantar. Y luego se puso a actuar. Estos son cosas normales que salen en este tipo de historias. Toca hasta el último instrumento que existe sobre la faz de la tierra y se pasea por los teatros musicales como Pedro por su casa. Una luz en mi interior y la fuente de mi ser. Ahora, los dos juntos, revueltos y muy contentos, cantan y ríen como si no hubiera un mañana. Dos venidos a menos, sueltos y sin frenos. ¡Míres el arte! ¡Muy bueno! Un aplauso para ellos. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Muy una tecnología, de hecho! ¡Pasamos el vídeo! ¿Me dais entonces el 10? ¡Hombre! Digo, por lo menos por haber resumido en condiciones la cantidad de cosas que habéis hecho. Sí, sí. ¿Con qué os quedáis de todas esas cosas tú, David? ¡Con esto! ¡Con Dios a menos! ¡Hombre! Sí, sí. Sin ninguna duda, además. ¿Los dos? O sea, es el espectáculo más pequeño, con menos presupuesto y tal, pero el que nos llena más con diferencias. Bueno, entre tantas cosas que he visto de vosotros, primero contigo, David, talentos especiales. Primero que toca, como hemos dicho, todos los instrumentos del mundo. Pero después hay una parte de mí que me hace mucha gracia. Combate escénico y uso de armas, sticks y espadas de todo tipo. ¡Claro! ¡Ah! ¡Claro! Cristina, ahí hay unas espadas, dice. Digo, bueno, ¿sortes? ¿Para ti? ¡Ah, pero te mantengo que usar de verdad! ¡Hombre, por Dios! ¿Y ahora era la pequeña? ¿Qué pasa? ¡Hombre, vamos a ver! Porque el que se ha documentado, sabe que yo tengo que llevar a la grande. Pues tuve un gran profesor en Nueva York, cuando estudié, tuve un profesor muy bueno. De todo tipo de armas y de combate escénico. Y, bueno, hicimos un poquito de todos. Pues a ver, un contacto, un contacto. A ver, ¿cómo sería? Yo tuve que aprender para la cultura de Nes Corián. ¡Ay, se tira así! Como los niños. Después de esto, esto es como aprender cualquier baile. Se han esforzado, se han esforzado. En un sofá no se puede hacer mejor. Así es complicado. Y con respecto a Pablo, madre mía, esta mañana en el grupo de WhatsApp que tengo con mis amigos de toda la vida, digo, viene Pablo Puyol a la tele, viene, vamos a ver Pablo Puyol. ¿Cuántos y cuántas, sobre todo, cuántas erais fans de Un Paso Adelante? Y han empezado ahí a ponerme de todo. Y me han pedido que, por favor, que te levantes. ¡Uy, madre! ¡Uy, qué miedo me está dando, Pablo! Va a ser un novia. Que te levantes. Ah, ¿no sabes lo que vamos a pedirte? No, me hago una idea. Y que, por favor, suene esto. Puedes decir un poco, por favor. Venga. A ver, ahora que quiero ver las letras. Quiero ver a Pablo. Venga, quitamos letras. Quitamos letras, por favor, compañero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, venga, muévete. Un poco, un poco, un poco. Lo que quieras hacer es como así. Ahí, ahí, ahí. Fíjate, fíjate. Pero, Pepe, ¿por qué no te mueves así? Es que vamos, en las reuniones. Muy bien. Bueno, espero que estéis todas contentas, todos. Claro que sí. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a hacer pasar a nuestra querida Esther Bermejo, por favor, a nuestro salón. Vamos allá. Que te hagan muchas sorpresitas también, Esther. A ver. Para seguir conociendo a esta pareja. Vengo con un cuestionario, pero no os voy a poner ninguna prisa. Que no es tan difícil, por favor. No sé si te crees mucho. Es que dejamos todo lo que teníamos de cabeza, lo dejamos en el show. Y como os podréis ver, los que vayáis, era poco lo que teníamos. Nada, nada. Sencillito. Dicen que, de este musical, que es el enorme placer de reírse de todo. Pero, ¿de qué es de lo que os sentís vosotros más placer al reíros? Porque siempre hay algo de lo que dices aquí. ¿Del show o de la vida en general? Hombre, del show. Sí, a mí personalmente me gusta, y en el show hay muchísimo, a mí me gusta el humor en el que te ríes y después tu cuerpo te dice, Dios mío, ¿por qué me estoy riendo de esto? Ese que no puedes, no puedes... Controlar. Controlar. El que haces, ¡oh, oh! Hostia. ¿Vale? Ese es el, para mí es el mejor humor, el que, el que es de instinto, es de bofetar. No sé dónde yo que... Después nuestros prejuicios y nuestra, lo que nos han educado y tal, después dices, uy, esto no me puedo reír de esto. Eso es una pena. Vergüenza de reírse era, ¿no? Sí, en vergüenza de reírse. Porque dirás, ostras, me he reído de esto, Dios mío. Y el show este es muy de esto. Está plagado. Es todo el rato igual, y aparte que lo ves en la agenda. ¡Ostras! Qué mal estoy quedando. ¿De qué nos reiríais si hay algo? Yo no, yo es que me río de todo. De todo, de todo, ¿eh? Como siempre depende de dónde estás. Claro. Bienvenidos a menos, yo creo que si hacemos bien nuestro trabajo, la gente entenderá que estamos en un teatro, haciendo un show, y nos reímos de cosas muy fuertes en que a las que fuera no seríamos capaces jamás de ni mediar media broma. O sea, hay cosas muy serias en este mundo que necesitan otro espacio. Pero no, hay que reírse de todo. Claro. Yo lo siento, pero yo soy partidario de que hay que reírse hasta de las cosas chungas de la vida, ¿no? De todo. Porque así ya las ves de otro color, de otra manera. Y eso no significa faltarle al respeto a nada, ni a una muerte de alguien, al contrario. Yo creo que es una forma que tiene el ser humano de canalizar la energía negativa, en este caso, y entonces la transformas en positiva. O sea, siempre me parece algo que hay que hacer. ¿Cómo somos los capricornios? Oye, también es capricornio. También, también, capricornio del 26 de diciembre del 75. Bueno, eso sí que les he influido. Yo del 26 de diciembre del 85. ¿En serio? Fuerte. Ayer conocí a una chica que también nació el 26 de diciembre. Bueno, vamos a hacer aquí. ¡Qué venga la chica, qué venga la chica! A ver, la celebridad no va con vosotros, decís. ¿Qué es lo que va? O sea, la tranquilidad y la naturalidad y para vivir la vida. Que sigamos pudiendo pagar el alquiler al final de mes haciendo esto. Claro. Yo vivo de la luna y el amor. Esas son mis inspiraciones, pero esas son un tanto utópicas. ¿Cuáles son las reales, las del día a día? Pues el que se cae y se tropieza y se coña. El que... O sea, yo creo que es eso, la vida real. Ahí es donde está el humor. Pero el pequeño momento. Y los grandes también. Y en el momento de escribir, la inspiración puede ser una falsedad. La inspiración viene trabajando. La inspiración la encuentras y la buscas. Estás horas hasta que te sale algo que es gracioso. Nosotros hemos tachado y tirado a la basura toneladas de papel. O sea, de... Bueno, no eran papel porque estaba... Bueno, si no para el próximo show. Claro. Necesito que termines ya. Venga, pues la última, la última. Siempre me salto unas cuantas. Yo no quiero coches ni champán. Eso no me llena un buen bocadillo de jamón. Eso sí me llena. Es que eso sí. ¿Qué más cosas os llenan sobre las tablas o bajo ellas? Venga. Pero con musiquilla. Ah, vale. Pues, ¿comer algo, Sam? Yo no quiero... Yo no quiero fama ni triunfar. Eso no me llena. Yo no quiero casas ni champán. Eso no me llena. Yo no quiero kilos de caviar. Quedan cagalera. ¿Quién quiere un Ferrari o un Roll Royce? Si tengo mi Ford Fiesta, el lujo, la ostentosidad, la celebridad. No van conmigo, no, porque bohemio soy. Y yo vivo del arte. Yo vivo del arte. Y por arte cada noche y sin faltar pongo copas en un bar. Y yo vivo del arte. Y yo vivo del arte. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Y hasta en el porno lo intenté. Y por esto no llegué. Gracias, de verdad. Qué bonita manera de poner... Es de lo poco que se puede cantar en televisión. De lo poco. Claro, este por eso se ha documentado bien y os lo ha pedido. De verdad que un placer, Pablo. Muchas gracias. Que vengáis muchas más veces. Tanto a los teatros de Castilla y León, en esta ocasión al Teatro Zorrilla, como también aquí a este sofá. Gracias. Muchas gracias por invitarlo. Bueno, chicos, nosotros vamos a contarles a los espectadores, Rodrigo Ester, que Miguel Herrero está a puntito de llegar, pero también está nuestra querida chica del tiempo, está Carmen Saez, hablándonos de cine, ahora mismo. Gracias. 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 Para nosotros no eres un ganadero, o un empleado, ni tampoco un cliente, ni un consumidor. Eres simplemente tú, nuestra razón de ser. Por eso queremos ofrecerte más, en todos los instantes y en todas las etapas de tu vida. Calidad Pascual. Tú, nuestra razón de ser. ¿Aún no ha acabado? Ya casi está. El estrés puede causar ardor de estómago. Ten a mano, Gaviscón. ¡Vamos, chicos! Gaviscón alivia rápidamente el ardor, porque evita el reflujo al crear una balsa protectora en el estómago. Para volver a estar bien, Gaviscón. Alivio del ardor por reflujo. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. ¿Garganta irritada en un día importante? Tienes Strepsils. Su doble acción antiséptica alivia la irritación en solo 5 minutos y hasta 2 horas. Strepsils. Primeros auxilios para irritaciones de garganta. Y si además tienes dolor, Strepsils con Lidocaína. Alivia rápidamente el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. No le entiendo. Le ponemos los mismos ingredientes, un toquecito de sabor. ¿Y a ti te queda más rico? Porque mi toquecito es abecren. ¿Y qué más da? Pues da abecren. Es único y se nota. Es el único con pollo de corral, más variedad de verduras y aceite de oliva virgen extra. No te la juegues con el sabor de tus recetas. Si es abecren, se nota. Siempre he sido propensa a la aparición de estrías. Por eso estoy encantada de haber encontrado algo que realmente funciona. Si llevas una prótesis parcial, casi se duplica la probabilidad de perder los dientes naturales que la sujetan. Nuevo Corega para parciales. Corega Sella y Protege ayuda a minimizar la presión sobre los dientes naturales, estabilizando la prótesis. Y Corega Limpia y Protege elimina las bacterias que pueden irritar las encías. Corega, cuida tu prótesis parcial. Ayuda a proteger tus dientes naturales. La coloración entra en una nueva era con Olia, creado por Garnier. La primera coloración permanente sin amoníaco, potenciada por aceites. Tecnología revolucionaria. El aceite propulsa el color a lo más profundo del cabello. Máximo poder colorante. Mejora visible de la calidad del cabello. Cero canas. Olia, creado por Garnier. Cosas que haces el día que no puedes dormir. Ves la tele hasta las tantas. Podas un bonsai. Haces un castillo de naipes. Entonces, das vueltas, muchas vueltas, demasiadas vueltas. Por suerte, un día el farmacéutico me recomendó Dormidina. Y ahora, cuando lo necesito, me la tomo y a dormir. Y al día siguiente me noto descansada. Dormidina, que nada te quite el sueño. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es muy fácil decir que un caldo es casero. Por eso, pedí a Gallina Blanca que me lo enseñara. Comprobé que es un caldo hecho solo con ingredientes naturales, cocidos tres horas a fuego lento. Y con la mejor garantía, la suya. Es casero. Comprobado. Este sí es casero. Caldo casero Gallina Blanca. El único con compromiso casero garantizado. Cuando la competencia se acaba, Fairi dura más. Mucho más. Un 50% más. Fairi es ahorro. Piénsalo. ¿Hay algo más eficaz que una sesión láser antiarrugas? Para mí sí. Revitalif Láser por 3. Alta concentración de Proxilán para una triple acción. 1. Reduce arrugas. 2. Rellena la piel. 3. Remodela contornos. Una de cada dos mujeres cancelaría una sesión láser tras probar Revitalif Láser por 3 de L'Oreal París. Cuando un dolor de garganta te complica la vida, Strepsils con Lidocaína. Con la doble acción antiséptica de Strepsils y un anestésico local que actúa contra el dolor. Strepsils con Lidocaína. Primeros auxilios para dolores de garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Cada uno tiene su destino. Su objetivo en el mundo. Tú también lo tienes. Estamos soldados en Tierra Santa. Habla de una tierra lejana. Una tierra de amor y dolor y belleza. ¿Cuántas vidas costará Jerusalén? ¡Es la guerra! Jerusalén clama para que vosotros la liberéis de sus ataduras. Pero aquellos que le den la espalda vivirán eternamente en la oscuridad. Las Cruzadas Este martes en Castilla y León Televisión. Castilla y León es Historia. Bueno, Carmen Saez. Es un momento, chicos. Doña Carmen Saez, porque hay que ponerle el Doña, porque se lo merece por conocimiento, por experiencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me encanta que me llames Doña Carmen. Carmen de Castilla y León. También de Carmen de España, bueno, de España también, pero sobre todo de Castilla y León. También de Castilla y León más. Y este además me gusta que venga, porque sabemos que nos va a hablar de cine y de los estrenos y de las películas que nos esperan este fin de semana aquí en la tele. Hombre, claro que sí, por supuesto. Este miércoles estuvimos hablando del miércoles... De cine. De cine. Ah, sí, mucho éxito. Que se reduce casi a la mitad el precio de las entradas, es fantástico lo de la fiesta del cine. Están demostrando los productores y los exhibidores, sobre todo los exhibidores de las grandes cadenas de distribución y de exhibición... Que hay que tener una sensibilidad con el público, porque si no, no va a acudir. Que la gente va al cine. ¿Qué es que la gente va al cine? Que la gente quiere ir al cine. Y que hay ganas de entrar en las salas oscuras. O sea, no es que la gente quiera ver el cine solo en el ordenador. Claro, o en la televisión. O en la tele. Como es el caso de las primeras películas de las que vamos a hablar, Carmen, de Operación Piloto, que pueden verlo en esta casa, la suya, Castilla y León Televisión, a... El viernes. El viernes por la noche. Hoy no. ¿Hoy? ¿Esta noche? Hoy, claro, hoy a las 22 horas. Ay, disculpenme. Esta es una película de las hechas para la tele, del año 94. Y es una película que habla de un alijo de droga tremendo que en Italia... Pero es un asunto real, ¿eh? Que consiguen recoger y son 5.500 kilos de cocaína. Y, bueno, pues es un caso real. La brigada de los carabineros son los que consiguen hacerlo. Y esta es una historia real. O sea, es una historia que ocurrió. Que ocurrió. Una recreación. Basada en hechos reales. De un hecho reales. Es una especie de documental real, no ficción. Bueno, pues esa es la película, Rodrigo. Si quieres a las 10 de la noche. Operación Piloto 1. Queda bien claro en qué cadena es, ¿no? Después de no haber podido hablar ayer. Perdona, Rodrigo. Que queda bien claro en qué cadena es, que está bien grande. Sí, sí, sí. Castilla y León de la Nuestra. Es italiana. Para que no se confunda nadie. Es una producción italiana. Bueno, es que quería yo decir que ayer, ya que no pudimos hablar con... ¿Qué sería? ¿Piloto o pilota? Que tenía, que estaba abrumada nuestra querida Salmantina, que es la primera piloto, comandante de vuelo... Trasoceánico. Trasoceánico. Y que es de Salamanca y que, bueno, pues nos habría encantado el dar la marabuena, felicitarla y darla, no sé, un apoyo, ¿no? A ser la primera mujer. Y es que se siente abrumada. Entonces, bueno, pues como se siente abrumada... Son vidas muy ajetreadas. Pues no hemos podido felicitarla y ahora que veo Operación Piloto digo, qué pena, hombre, de llegar a esta mujer. Pilota, pilota. No es piloto. Pilota no, es piloto, ¿no? Pilota es el piloto. Él pilota, ella pilota. Bueno, que da igual, que no sé en qué momento ni dónde se encontrará, pero que está abrumada y que no hemos podido. Dicho lo cual, nos vamos a la siguiente película, Carmen. La siguiente semana. Nunca pasa nada. Esta es una película que ya se ha pasado, que es una película del año 63. Del ciclo Castilla y León. Del ciclo, de ese ciclo tan bonito que se hizo, que hizo Antonio Jiménez Rico, del cine en Castilla y León. Es una película de Juan Antonio Bardén y, bueno, pues ahí tenemos a Irene Gutiérrez Cava, a Julia, perdón, Gutiérrez Cava. Como una actriz, ¿eh? Que es una actriz estupenda, estupenda. Y la historia que se cuenta, pues es una historia que está, bueno, en Aranda de Duero. Y es una historia muy triste de un grupo de cómicos que llega a un pueblo, un pueblo, un cruce de destinos, un pueblo que están siempre entrando y saliendo camiones. Y entonces una de las chicas de la troupe, que es guapísima, que es Corinne Marchand, una actriz que hizo, hacía la competencia a Brigitte Bardot. Esta chica se queda ahí porque le da una operación de apendicitis. Y entonces el médico se enamoró de ella y, bueno, pues la película pone de relieve todo el problema de las ciudades pequeñas, de las capitales de provincia. Y de toda la represión, ella representa a la juventud, se pone pantalones, fuma, baila. Es que esas películas, la verdad es que también, además de que sea una buena película, llaman la atención por decir cómo estaba esto en mi ciudad, cómo está ahora. Para la gente, pues, en realidad son más jóvenes. Pero que el domingo también lo vamos a poder hacer con otra película, rodada en Castilla y León. También, sí, señor. Además, te digo una cosa. Bueno, esta vamos a decir que es a las cuatro y cuarto. A las cuatro y cuarto. A las cuatro y cuarto. Sí, y además se reconoce perfectamente a onda, se reconoce muy bien. Nos vamos entonces a la del domingo, también a las cuatro y cuarto, El Hueso. Esta es una película del mismo Antonio Jiménez Rico. Y es una película que tiene, de protagonista a Charo López, la primera película de largometraje que ella hace. Está imponente de guapa. Y, bueno, pues, es una historia muy graciosa. Es una comedia que, bueno, que pone en solfa y se ríe de las películas históricas. Estas películas de cartón-piedra. Y es una comedia, pues, muy divertida. Un agente de un pueblo que está buscando el hueso de un caballero local, pues, para hacerle el homenaje. En fin, buscar un hueso de una mano que le falta. Y, bueno, en torno a eso, pues, toda una crítica entera de lo... ¿Cómo se parece Charo López a la Gáfner, verdad? Es guapísima. Pues se parece mucho a la Gáfner. Yo creo que es guapa. Es una mujer racial, además, también. Es guapísima. No, no sé. En esta película está preciosa, claro, porque era la primera que hacía. Pero es que cuando estuvo haciendo esta película, que yo estuve con ella aquí en Valladolid en el verano, está igual de guapa ahora. Sí, 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 es verdad. Es guapísima. Tiene una piel, tiene unos ojos... Temperamentos, sí. Hace mucho que no la tenemos aquí, a ver si viene. Es maravillosa. Y luego es una grandísima actriz, además, con un carro de anécdotas. Es fantástico comer con ella o sentarte con ella un rato. Sí, 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 sí. Yo, la verdad, es que solamente tengo recuerdos buenos de... Es genial. Y luego, imponente de guapa todavía. Bueno, Carmen, dejamos el sábado, es decir, el ciclo de cine de Castilla y León, El Hueso, para irnos al domingo, noche. El hombre tranquilo, espera. Bueno, esa es una película, eso, es un clásico de toda la vida. Es un clásico. Es una película fantástica. Es casi como Johnny Guitar. Exactamente, bueno, es de John Ford, nada menos, y es una película que tiene a John Wayne, ahí le tenéis. A mí me gusta muchísimo John Wayne, estos momentos hollywoodenses. Con maurino jajalados de dar la vuelta, ahí es tremendo, ahí está. ¿Tú has vivido alguna vez un beso así? Pues no, y no, 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 fíjate. Vamos a ver José Luis esta noche. Pero así, ese momento peliculero, sabes, es una cosa mona. Esta está hecha en un pueblo de Irlanda, que se llama Inisfree, y llega John Wayne, que es un boseador, que ha dejado el boseo porque ha tenido un accidente, bueno, y llega, que es al pueblo de sus ancestros en Irlanda. Es un pueblecito pequeño y lleno de tradiciones, todo verde, precioso. Y se enamora de Maurín O'Hara, que es la hermana de su peor enemigo en el pueblo. Y entonces toda la película es una lucha con las tradiciones, hasta que al final... Famosa la gran pelea que hacen, Carmen. Maravillosa. Hasta que al final triunfa el amor, claro. ¡Ay, qué bien! Y la película está magníficamente bien rodada, está magníficamente bien interpretada, y es preciosa, es preciosa, es una película llena de optimismo y de respeto también por las tradiciones. Claro que sí, que hay que tenerle, Carmen. Fin de la semana bastante completos. Tenemos Ida, Castilla y León, Televisión, para los que prefieren quedarse calma o tienen que quedarse. Cristina, completo respecto a los estrenos en las salas, Carmen. Ay, también hay muchos, sí, sí. ¿Cuál es la película de la semana que se estrena hoy para Carmen? Que sé que tienes una elegida ahí con el rotulador. Ya tengo hasta las entradas. Voy a ir a ver El lobo de Wall Street. Hombre. Que es la película, bueno, ayer, no, antes de ayer que me quedé a ver los globos de oro, le dieron a DiCaprio ya el globo de oro por esta película. Con lo cual, muy probablemente, es muy probable. Con lo cual eso es siempre la antesala de los Oscar. Efectivamente. Entonces es una película de Martin Scorsese que cuenta, bueno, DiCaprio compró los derechos del guión, que es un libro autobiográfico de un individuo que se llama Jordan Belfort, que estaba en la cárcel. O sea, se lo compró cuando estaba en la cárcel. Y cuenta la película, es muy salvaje, dura tres horas. Y cuenta la historia de este lobo de las finanzas. Es un hombre que se hace multimillonario a los 26 años. Y que, bueno, que monta una orgía detrás de otra y, sobre todo, arruina y roba y transgrede todas las reglas del sistema financiero. Es muy actual en cuanto a... Otra vez se mete Scorsese contra la corrupción. Contra la corrupción. Están permanentemente drogados los tráficos de cocaína, las prostitutas. Bueno, la película tiene unas escenas, parece ser muy violentas. Muy violentas. La película dura mucho tiempo, pero tiene un ritmo trepidante. Tres horas, dijo el otro día Alex, ¿no? Es trepidante. Nuestro experto en cine también, nuestro otro experto en cine. Es trepidante, muy dinámica, porque, bueno, Scorsese es un grandísimo director. Que además ha hecho todo... Él es de origen italiano, es italianoamericano. Pero, precisamente, esa mirada un poco excéntrica que él tiene con respecto a la sociedad americana, pues le ha permitido analizar verdaderamente las lacras de esa sociedad. Y en esta película, bueno, pues de alguna forma incide en un tema que ya hizo en otras películas. Pues en Casino, por ejemplo, que os acordaréis, ¿no? Y es eso, los magnates que llegan a lo más alto del poder y cómo llegan. Este hombre estaba en la cárcel. Ha salido de la cárcel, por cierto, que lo leí ayer. Se está forrando, dando conferencias. A ver si vamos a dar ideas de cómo llegan. Es que lo que hay que hacer, lo que Scorsese tiene que hacer es darle un porcentaje a Carmen. Porque tú eres una mujer que expresas mucha confianza y la cantidad de gente de Castiglón que está viendo este programa y que va a ir a ver esa película, pues Scorsese te tiene que dar un porcentaje. Es verdad que este señor todavía no ha pagado las indemnizaciones que tenía que pagar. Toma, ha pagado nueve millones y tenía que pagar cientos de millones de los que había robado. Y encima, bueno, él escribió el libro en la cárcel. Y DiCaprio lleva cinco años detrás de sacar adelante la historia esta. Por los derechos ha pagado setecientos y pico mil millones. Y fíjate, y este individuo ha estado en la cárcel yo creo que seis o siete meses, cuando tenía que estar diez o doce años, y estaba dando conferencias, estaba arruinado, claro. Con lo cual le ha compensado. Claro, es lo que dice este. Se está forrando. Yo creo que es la cultura del roba mucho, porque si robas poco estás hundido de la miseria, roba muchísimo a grandísima escala, que vas a cumplir poquísima condena y además tú y futuras generaciones vais a vivir de ello. Es curioso eso, porque es que tenemos un tema que está en otras películas de este año. La última de Woody Allen, por ejemplo, habla de lo mismo. O en algún periódico. Exacto. Bueno, no hay más que ver el periódico o poner el telediario, claro. Bueno, pues Carmen, gracias, como siempre. Encantada. Nos has hablado mucho y bien del fin de semana que en Castilla y León Televisión de Cine pueden ver y disfrutar todos los telespectadores. Y también la apuesta de la cartelera, de la pantalla grande, con esta película de Scorsese. Yo creo que merece la pena verlo. Gracias. Hay más, pero eso también. Vamos a nuestro querido contestador y a hacer un alto en el camino, Rodrigo. Venga, sí. Hoy estrenamos además un cebo que llamamos nosotros, que ha hecho nuestro realizador Pepe, que hace unos cebos, en fin. Nos ha gustado el de las series, ¿eh? De las series también, pero este también está bonito y lo estrenamos, para que se animen más, si cabe, estos días, estas semanas atrás y nos llamen a ese número de teléfono, que es tan redondo, es tan bueno, es tan gratuito, es tan majo ese número de teléfono. Sí, es para estar más juntos, para sentirnos más cerquita. Porque te gusta la música. La buena música. En vamos a ver, te lo ponemos fácil. Siéntate, enciende la tele y... Presta atención. Descuelga el teléfono. Corre, corre, corre. Llama gratis al 900-846-007. Y pídenos tu música favorita. Llama ahora, 900-846-007. Déjanos tu mensaje en el contestador. Disfruta. Van llegando los 50, van huyendo las hormonas. Los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona. No es ninguna enfermedad, es algo muy natural. Unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. La menopausia, lo mismo que la andropausia. Se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Una piel de revista al instante, hecho. Garnier borrador óptico. En solo 5 segundos, transformación completa. Aplícalo después de tu hidratante y borra. Arrugas, brillos, poros e imperfecciones. Piel de revista, sin trucos ni fotorretoques. Lisa, luminosa. Nuevo borrador óptico. El cuidado facial número 1 en España. Garnier. Para nosotros no eres un ganadero, o un empleado, ni tampoco un cliente, ni un consumidor. Eres simplemente tú, nuestra razón de ser. Por eso queremos ofrecerte más, en todos los instantes y en todas las etapas de tu vida. Calidad Pascual. Tú, nuestra razón de ser. Mamá, tú a mi edad tenías picores, ya sabes. Ahí. Hija, a tu edad y a la mía. Mira. Yo uso dermovagisil. Dermovagisil es una crema para la zona vaginal externa que elimina rápidamente el picor. Notas cómo desaparece. Dermovagisil alivia el picor más íntimo. Cuando tienes un atasco, es mejor tener a un especialista en casa. Desktop Turbo. Su gel concentrado desatasca más rápidamente, en solo 5 minutos. Desktop, experto en tuberías. Cuando un dolor de garganta te complica la vida, Strepsils con Lidocaína. Con la doble acción antiséptica de Strepsils y un anestésico local que actúa contra el dolor. Strepsils con Lidocaína. Primeros auxilios para dolores de garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. No le entiendo. Le ponemos los mismos ingredientes, un toquecito de sabor. ¿Y a ti te queda más rico? Porque mi toquecito es abecren. ¿Y qué más da? Pues da abecren, es único y se nota. Es el único con pollo de corral, más variedad de verduras y aceite de oliva virgen extra. No te la juegues con el sabor de tus recetas. Si es abecren, se nota. Nunca he tenido estrías, así que no quería que aparecieran durante mi embarazo. Mi mejor amiga y mi hermana han tenido niños poco tiempo antes que yo. Y las dos me recomendaron usar Bio Oil. Y así lo hice. Transforma tu piel al instante. Garnier Borrador Óptico. En 5 segundos borra arrugas, brillos, poros e imperfecciones. No reconocerás tu piel. Nuevo borrador óptico. Garnier. Aquí hay trabajo. Que vengan los jóvenes para acá. Hola, me vuelvo al pueblo. Tiene muchas más cosas positivas que negativas. Tenemos nada más que una vida. O la bebimos o la perdemos. ¡Qué rico! Ni que fuera de mi pueblo. Ni me acuerdo de Madrid. Yo soy más de pueblo que las amapolas. Me vuelvo al pueblo con Miriam García. Queremos seguir descubriendo las ventajas que tiene vivir en el medio rural. Me quedo en el pueblo. La libertad, esto es la libertad. Los lunes por la noche en Castilla y León Televisión. Es muy fácil decir que un caldo es casero. Por eso pedí a Gallina Blanca que me lo enseñara. Comprobé que es un caldo hecho solo con ingredientes naturales cocidos 3 horas a fuego lento. Y con la mejor garantía, la suya. Es casero. Comprobado. Este sí es casero. Caldo casero Gallina Blanca. El único con compromiso casero garantizado. ¿Dejarías que tu garganta estropeara un gran momento? Tienes Strepsils. Su doble acción antiséptica alivia la irritación en 5 minutos y hasta 2 horas. Strepsils, primeros auxilios para irritaciones de garganta. Y si además tienes dolor, Strepsils con Lidocaína. Alivia rápidamente el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Me encanta el olor a bebé. Porque es un aroma fresco, puro. Probé un ambientador de colonia infantil de marca blanca. Pero el olor se iba muy rápido. Y tenía que ponerlo al máximo. Y entonces probé Erwik Nenuko. Huele a la colonia Nenuko de toda la vida. Y durante todo el día. A diferencia de las fragancias de marca blanca que pesan más, las de Erwik son más ligeras y permanecen en el aire durante más tiempo. Huele a niños. Solo Erwik Nenuko huele a Nenuko. Cada uno tiene su destino. Su objetivo en el mundo. Tú también lo tienes. Visitamos soldados en Tierra Santa. Habla de una tierra lejana. Una tierra de amor. Y dolor. Y belleza. ¿Cuántas vidas costará Jerusalén? Es la guerra. Jerusalén clama para que vosotros la liberéis de sus ataduras. Pero aquellos que le den la espalda vivirán eternamente en la oscuridad. Las cruzadas. Este martes en Castilla y León Televisión. En Castilla y León, la naturaleza se siente en el paladar. Van llegando los cincuenta, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona. No es ninguna enfermedad, es algo muy natural. Unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. La menopausia, lo mismo que la andropausia. Se dicen a estas alturas, solo es cuestión de soltar. Es que, oye, cómo me gusta. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Eso es de lo que vamos a hablar, Esther? Sí, que aunque nos pilla todavía un poquito lejos, pero queremos enterarnos de todo. Claro, y todas las mujeres que nos están viendo. Y también hay que hablar de la andropausia, doctor. En otro momento, hacer comparativas, aunque no sea en profundidad, porque, bueno, solamente no vamos a hablar de mujeres. El doctor es ginecólogo, pero no está de más el recordar algunas cuestiones. ¿Qué es lo más importante que tienen que saber las telespectadoras? Que estén, obedece a una edad, claro, no, no es exacto. No es exacto. ¿Puede empezar a partir de los...? Puede empezar a partir de los 45 y prolongarse hasta los 55 e incluso más. Incluso más. Lo normal es los 50 años. ¿Tienen que ahora por el estrés se estaba adelantando? Puede ser, sí. Puede ser que el estrés influye, el tabaco, el alcohol, todo eso influye. La herencia, hay una serie de factores que pueden influir en que la menopausia se adelante. Que la menopausia, digamos que es una fecha. Es el cese de las menstruaciones. Y eso sí que tiene una fecha. La fecha de la última regla. Lo que pasa es que no podemos decir, tú vas a ser menopáusica en tal fecha. Siempre es un diagnóstico retrospectivo. Es decir, hace un año que tuve la última regla porque tiene que transcurrir un año. Y entonces hay que decir, pues, esa fue la menopausia hace un año. Hace un año. O sea, lo tenemos que ver a posteriori. Retrospectivamente. Decía, doctor, que qué es lo más importante que tienen que saber las mujeres que estén en esa franja de edad. Pues, hombre, tanto como saber... Porque se puede prevenir de alguna manera o... No. Hay mucho que hablar sobre la menopausia. Sí, hay mucho, hay mucho. No sé si es que está mal vista, si no hay que sobredimensionar, parece que se nos acaba el mundo. ¿Dónde hay que poner la justa realidad? Lo que ocurre es que la menopausia conlleva, incluso antes de esa fecha de la última regla, una serie de aspectos y de síntomas que, bueno, pues que son inevitables. Que son las alteraciones de la regla, que pueden aparecer antes, pueden aparecer los sofocos, las sudoraciones, pueden aparecer la irritabilidad, el insomnio, etc. Entonces, bueno, pues estas cosas no se pueden prevenir. Hombre, se pueden prevenir si tú das... Porque el problema de la menopausia o la causa de la menopausia es que los ovarios dejan de funcionar y dejan de producir las hormonas, fundamentalmente los estrógenos, que son los que mantienen a la mujer viva, por decirlo de alguna manera, en muchos aspectos. Claro. Y bueno, pues cuando ese déficit de estrógenos, de hormonas, va apareciendo, pues la mujer va cambiando. Va cambiando en muchos aspectos. Doctor, pero hemos oído en el cebo que unas cosas buenas que vienen y otras que se van. Ha hablado de sofocos, de insomnio. ¿Qué cosas buenas vienen? Pues eso es lo que yo iba a decir. Porque todo eso no es muy bueno. La verdad es que muy pocas. Casi todas son un tanto peyorativas, ¿no? Claro. Pues lo que te he comentado antes de esa serie de síntomas. Y luego, pues como consecuencia de la edad, pero nos pasa también a los varones, pues una mayor incidencia de tumoraciones, de mama, la mama que está muy relacionada con los estrógenos. O sea, con la pérdida de estrógenos. No, al revés, al revés. Vamos, los estrógenos, igual que el tabaco, igual que otra serie de sustancias que pueden favorecer la aparición de tumores, pues los estrógenos, hay una cierta relación entre el incremento de estos estrógenos, cuando se hace un tratamiento hormonal sustitutivo, y la aparición de cáncer. Y la aparición de cáncer. Pero que la gente lo tiene muy mitificado. Y no es así. No es tan grave. No es tan grave. Solo que tenemos que tener más cuidado, que cuando llegue la manopausia, que tengamos más control de revisión. Pero eso es igual que cualquier otra mujer. Te tienes que hacer tus revisiones ginecológicas, tus mamografías, etcétera, para detectar precozmente cualquier alteración en ese sentido. O sea que, ¿sí puede ser bueno el mandar tomar a la mujer menopáusica a estrógenos? Yo soy partidario de que si la mujer tiene una sintomatología florida, es decir, mire usted, yo he cambiado de carácter, me pego a mi marido, por decirlo de alguna forma, tengo sofocos, no duermo, etcétera, mire usted, eso lo tiene que hacer. Porque eso la va a venir bien. El tratamiento hormonal sustitutivo va a venir bien, no solamente para eso, sino para prevenir la osteoporosis. El mejor tratamiento de la osteoporosis es ese. Independientemente de que seas una mujer deportista y hagas un buen régimen. Pero eso, la atrofia urogenital, es decir, se atrofia la vagina, la vejiga, tienes más infecciones urinarias, etcétera, etcétera. Bueno, pues el tratamiento hormonal sustitutivo sería temporal, en función de la sintomatología que tenga la mujer. Claro, o sea que la menopausia a los 70 o a los 65 no es lo mismo que padecerla a los 48 o a los 53. No, no, la mujer me imagino yo que no tendrá la misma actividad que pueda tener una mujer de 50 años. Que tiene que estar en pleno, digamos, auge laboral, en fin, y de muchos aspectos, claro. Esther, ¿qué te parece? Yo voy tomando nota de todo lo que nos cuenta. Toma nota, tú toma nota, toma nota, toma nota, que no se nos escapa absolutamente nada. Le iba a preguntar, ¿cuánta, la periodicidad de las visitas al ginecólogo, cuando llega la menopausia tienen que ser más frecuentes? Más frecuentes, sobre todo para valorar las mamas, aunque la citología cada vez se va espaciando más, cada tres años, cada cinco años, etcétera, pero la mama es la que más se controla. A partir de los 45 años, 40, 45 años, pues la mamografía se hace con una especie, con una cierta, vamos, un cierto periodo de tiempo, y hay que vigilarlo porque el diagnóstico precoce es fundamental en este tipo de patologías, como en todas, pero en este tipo de mamas, y además la mama asusta mucho a la mujer. Bueno, o sea, que el mejor consejo para esas mujeres que están un poquito nerviosas o hay deprimidillas... Deporte, deporte, una dieta rica en calcio, no fumar, no tomar alcohol, no tomar café en exceso, y toda esa serie de cosas. O sea, que además de estar deprimidas, porque va a llegar la menopausia, no pueden hacer de nada. Una vida sana, una vida sana. Y visitar al ginecólogo, al doctorado. Y al ginecólogo una vez al año, aunque no haga falta. Gracias, doctor, buen fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, vamos a ver, hay esto de las series, qué bonito, qué bonito. ¿Quién no ha visto, doctor Falcón Cresba? ¿Habrá visto usted? Sí, cuando era joven. Valas, suelen, todas estas cosas. Bueno, pues hoy nos lo trae nuestro corazón, uy, nuestro corazón, nuestro querido Miguel Herrero. No, 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 no. Le quiero. Es que le quiero. Bueno, el papel de suelen no era muy bueno, pero es que me encanta, me encanta. Muy buenas tardes, Isabel Zubiaburre. Muy buenas tardes. Bienvenida a tu casa. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Que vaya semanita que te has pasado. No he parado, no sé ya ni en qué día vivo. Vengo, vamos, estoy muy cansada, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien, hemos aprendido mucho. el otro día que estuvimos en las jornadas meteorológicas y muy bien, muy bien, todo muy bien por supuesto que fue un éxito, no sólo para nosotros a través de nuestra compañera Isabel, sino que han estado compañeros de todos los medios nacionales, autonómicos bueno, ahí haciendo convivencias entre todos sí, estuvimos ahí todos ya nos conocemos un poco del medio y gracias a la meteorología pero muy bien mira, lo estamos viendo Isabel ahí estuvimos en la nieve pues que me cuesta creerlo ya parece que, no sé ha ido todo tan deprisa como que fue un sueño pero sí, estuvimos ahí hace dos días, estuvimos el miércoles en Formigal, ¿no? en las jornadas meteorológicas, esa nueva estación que han inaugurado y que va a ser capaz de medir la nieve de forma concisa y que si luego funciona, como os comentábamos podríamos aplicarla también a las estaciones de esquí y a las estaciones también de calle que tenemos en Castilla y León ¡Qué envidia! con lo que me gusta a mí la nieve, Isabel pues... ¿Tú has ido alguna vez a esquiar? he ido pero no he esquiado pues nos lo vas a contar a la vuelta de publicidad ¿Aún no ha acabado? al crear una balsa protectora en el estómago para volver a estar bien Gaviscón alivio del ardor por reflujo lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico garganta irritada en un día importante tienes Strepsils su doble acción antiséptica alivia la irritación en solo 5 minutos y hasta 2 horas Strepsils primeros auxilios para irritaciones de garganta y si además tienes dolor Strepsils con Lidocaína alivia rápidamente el dolor lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico para nosotros no eres un ganadero o un empleado ni tampoco un cliente ni un consumidor eres simplemente tú nuestra razón de ser por eso queremos ofrecerte más en todos los instantes y en todas las etapas de tu vida Calidad Pascual tú nuestra razón de ser hoy en clase averiguaremos si Fairey es más económico que la siguiente marca más vendida que cuesta unos céntimos menos la otra marca va bien pero se acaba y Fairey dura más mucho más un 50% más entonces ¿cuál es la lección de hoy? ¡Ahora con Fairey! Fairey es ahorro ¿Aceptas a Juan como esposo? Que un simple dolor de garganta no se convierta en un problema Angileptol triple alivio para tus problemas leves de garganta lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico ¿Dejarías que tu garganta estropeara un gran momento? Tienes Strepsils su doble acción antiséptica alivia la irritación en 5 minutos y hasta 2 horas Strepsils primeros auxilios para irritaciones de garganta y si además tienes dolor Strepsils con Lidocaína alivia rápidamente el dolor lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico ¿Pelo gravemente dañado? ¿Maltratado? Por primera vez con Fructis a Dios daños repara un año de daños en 3 lavados El querafil reestructura la fibra capilar Tu melena deslumbrante sin rastro de daños 10 veces más fuerte que las puntas como recién cortadas Fructis a Dios daños repara un año de daños en 3 lavados Garnier Si llevas una prótesis parcial casi se duplica la probabilidad de perder los dientes naturales que la sujetan Nuevo Corega para parciales Corega Sella y Protege ayuda a minimizar la presión sobre los dientes naturales estabilizando la prótesis y Corega Limpia y Protege elimina las bacterias que pueden irritar las encías Corega cuida tu prótesis parcial ayuda a proteger tus dientes naturales porque aquí nos gusta probar cosas nuevas ven a Pans y disfruta de los nuevos Menos Rustic con pan artesano increíblemente crujiente único desde solo 4,90 aquí Pans este lavavajillas tiene una tercera bandeja para cubierto selecciona el programa automáticamente tiene un diseño súper bonito y tiene un poquito de mí gracias por elegirnos Mito 2 temirse estropea el pelo me lo tiño desde los 19 y mi pelo lo notaba muchísimo Olia rompe los mitos de la coloración el color permanente sin amoníaco potenciado por aceites que mejora la calidad del cabello una coloración que se ve y se siente cuanto más me tiño mejor tengo el pelo es color es brillo es suavidad que me encanta no es que no me estropee el pelo me lo mejora una vez pruebas Olia ya no quieres otro tinte Olia marca un antes y un después creado por Garnier 4,90 aquí Pans es muy fácil decir que un caldo es casero por eso pedí a gallina blanca que me lo enseñara comprobé que es un caldo hecho solo con ingredientes naturales cocidos 3 horas a fuego lento y con la mejor garantía la suya es casero comprobado este si es casero caldo casero gallina blanca el único con compromiso casero garantizado cuando un dolor de garganta te complica la vida Strepsils con Lidocaína con la doble acción antiséptica de Strepsils y un anestésico local que actúa contra el dolor Strepsils con Lidocaína primeros auxilios para dolores de garganta lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico aquí hay trabajo que vengan los jóvenes para acá hola me vuelvo al pueblo tiene muchas más cosas positivas que negativas tenemos nada más que una vida o la bebimos o la perdemos que rico ni que fuera de mi pueblo ni me acuerdo de Madrid yo soy más de pueblo que las amapolas me vuelvo al pueblo con Miriam García queremos seguir descubriendo las ventajas que tiene vivir en el medio rural me quedo en el pueblo la libertad esto es la libertad los lunes por la noche en Castilla y León Televisión cada uno tiene su destino su objetivo en el mundo tú también lo tienes necesitamos soldados en Tierra Santa habla de una tierra lejana una tierra de amor y dolor y belleza ¿cuántas vidas costará Jerusalén? ¡Es la guerra! Jerusalén clama para que vosotros os la liberéis de sus ataduras pero aquellos que le den la espalda vivirán eternamente en la oscuridad Las Cruzadas este martes en Castilla y León Televisión Bueno, estábamos aquí hablando del tiempo con Isabel Rodrigo García se ha unido porque es hablar de nieve y es que vuela conmigo ¿sabes que es la primera vez que estoy aquí sentado con Isabel? ¡Hombre! que ya tenía unas ganas estaba yo con un poco de resquemor digo ¿por qué no me toca a mi nunca con Isabel? pues ya está algo habrás hecho algo habrás hecho algo le has dicho o enviado una foto o algo y tú no puedes que va si soy seguidor de ella en Twitter y le digo muchas cosas y en fin que es una profesional de los pies a la cabeza ¿te has enterado hoy que he estado en tu tierra? como me has dicho y has dicho hoy tengo que ir a preguntar hoy aquí, aquí, aquí claro bueno, vamos a nuestras predicciones Isabel sí, porque este fin de semana está muy complicado y me mira y abre los ojos y no me digas nada porque no tengo la culpa ¿tú te vas a Dubái este fin de semana? no, no, no algún sitio mire pero antes me voy a enterar cómo va a estar venga, vamos con nuestros mapitas de previsión del sábado y del domingo ahí lo tenemos ya desde mañana el tiempo comienza a complicarse y bueno, el día peor digamos del fin de semana va a ser el domingo pero ya mañana sábado las nevadas van a comenzar a aparecer y sobre todo va a ser en el caso de Soria también en Ávila incluidas las capitales y también en zonas de montaña sobre todo en el sur unos 15 centímetros de nieve que no es que sea mucho pero es un anticipo sobre todo ahí tenemos el mapa de lo que va a ser el domingo porque la noche de la noche del sábado a la mañana del domingo la situación se complica bastante nos entra ahí una borrasca un poco peleona nos va a traer mucho aire frío y va a hacer que baje bastante la cota de nieve en la madrugada del domingo como os comentamos la cota de nieve va a estar entre los 700 y los 800 metros por ejemplo en Valladolid salvo en la capital estamos casi rondando los 700 metros por lo que la gente a lo mejor que tras noche o que se acueste un poquito tarde el sábado puede ver pero en Valladolid nunca nieva puede ver nevar si nieva no mucho pero nieva pero en el caso del domingo si que podríamos ver nevar sobre todo como comentamos a la 1 o 2 de la mañana aproximadamente luego ya comenzaría a llover no obstante lo más importante son otras provincias como es Salamanca Ávila y Segovia porque va a ser por ahí por donde va a entrar digamos la situación más complicada y de hecho se ve también reflejado en las temperaturas en el caso de Ávila y de Segovia el domingo no vamos a superar cero grados vamos a estar en valores muy negativos ni frío ni calor cero grados bueno díselo a ellos el domingo habrá que tener cuidado en la carretera hay que tener sobre todo cuidado en la carretera sobre todo si venimos del sur si este fin de semana vamos a ir a Madrid o hacia Castilla-La Mancha es importante porque la zona de cruzar el sistema central va a acumular bastante nieve estos días y aunque ahí estén los quitanieves hay que tener cuidado porque el domingo va a ser un día complicado además como decimos por la mañana por lo que la gente que vuelva el domingo por la tarde tiene que consultar antes el estado de las carreteras pues aviso importante sí sí que destacar perdona Cristina que si por el contrario nos vamos hacia el norte hacia Santander Asturias hacia donde quieran en el norte no va a nevar tanto o sea lo más complicado se queda sobre todo en el sur probabilidad de nieve Isabel eso es porque siempre estamos hablando de podría llover podría nevar y es que muchas veces tenemos que hablar en términos probabilísticos porque la meteorología no es una ciencia exacta tiene mucha estadística tiene muchas ecuaciones que no se pueden resolver de forma exacta y por tanto hay que hablar en términos de probabilidad fijaros en esas zonas que vemos en color rosado lo que nos está indicando es que esas zonas va a nevar fijo tenemos una probabilidad del 100% el resto como es Ávila Segovia Burgos Soria también algunas zonas un poquito más adentradas hacia León o hacia Palencia ahí vemos como tenemos entre el 70% y el 90% por lo que la probabilidad de nevada es bastante elevada ¿en Gamonal va a nevar? pues sí va a nevar en Burgos va a nevar salvo en Merindades en la zona norte de Burgos muy bonita por cierto también tendremos nieve donde vemos que la probabilidad es un poquito menor es en el sur de Valladolid con un porcentaje un poquito más bajo pero ya lo ven el domingo prácticamente las nevadas aseguradas en el norte y en todas las zonas montañosas incluida también en el caso de Burgos ¿el mapa del cálculo de la cota de nieve? pues siempre estamos hablando muchas veces estamos hablando de la cota de nieve ¿qué es eso de la cota de nieve? sí bueno pues para que quede claro hoy quería venir para detallarlo y decir siempre que la cota de nieve es un valor que nos indica a partir de qué altura va a comenzar a nevar y para calcularla lo que tenemos que tener en cuenta normalmente son dos masas de aire dos masas de aire que tenemos a distintas alturas por un lado se toman datos de la temperatura que tenemos a unos 1500 metros de altura y por otro lado también hay que tener en cuenta la temperatura que tenemos a unos 5000 metros de altura teniendo en cuenta esas dos alturas se calcula la cota de nieve es muy importante siempre no solo la temperatura que experimentamos nosotros sino que también la que tenemos muy por encima de nosotros yo me voy a comprar un cuaderno para calcular la cota de nieve a partir de mañana no tenemos hay unas tablas realmente hay unas tablas hay unas tablas muy sencillas realmente es algo que una persona de día a día no va a hacer pero bueno simplemente lo contaba un poquito por curiosidad pues Isabel un placer te deseamos un buen fin de semana ya como has disfrutado de la nieve bueno pues si te quieres ir a otra zonita más de sol puedes hacerlo te coges un avión siga enviando fotos oye pero a lo mejor se puede coger un avión este fin de semana si quieres sol en España poco no tampoco lejos lejos Punta Cana como poco por ejemplo en Canarias no sirve en Canarias también va a llover vaya por Dios o sea que tenemos lluvia en toda España no porque la semana que viene vas a tener un jet lag que no va a haber quien te aguante el jueves te vemos y además vienes con sorpresa vengo con una sorpresa creo que no sé si alguna vez incluso se ha hecho en televisión como me gusta cada vez me está gustando más necesitamos llamar a Protección Civil no 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 necesitamos llamar esperamos que no que no salga que todo salga bien y que nada explote y todo salga bien nos volvemos a las series míticas de la televisión ¿cuál era la preferida tuya? si veías alguna cuando era muy pequeña bueno muy pequeña no lo sé no lo sé hombre a mí me gustaba hace unos años una de las series que más me gustaba es Friends y ahora no sé si la conoces es una de unos físicos que se llama The Big Bang Theory como no somos de la misma quinta me parece Isabel y yo pues es que es somos de la misma quinta sí 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 yo creo que de muy pequeña punk y bruster pero bueno pero yo me refiero más a Falcon Crest a Dallas a Dinastía de esas notas las gemelas de Sweet Valley bueno hay muchos hay muchos telespectadores que sí y hemos sido seguidores de ellas y desde luego que vamos a disfrutar de estos minutos gracias Isabel nos vemos la próxima semana vosotros aquí News Mobile nada oye si te quieres quedar te puedes quedar Miguel Hernández a tẻ job a sau Yup La sección de Miguel Herrero Y ampliarán la oportuna información Este programa también en su tertulia Lo ha hecho durante toda esta semana Decirles que el alcalde de Burgos Javier Lacalle Anunciaba hace poquito Hace escasos minutos La paralización definitiva De las obras de construcción Del boulevard de la calle Vitoria De la ciudad después de que hayan Generado las conocidas Manifestaciones y disturbios En el barrio de Gamonal Esto lo sabíamos hace unos minutos Y como les comunico Nuestros servicios informativos Lo ampliarán oportunamente Dicho lo cual, Miguel Herrero Muy buenas tardes Cristina Y buenas tardes a todos los compañeros Que hay aquí Verde Esperanza que ha venido hoy Miguel Bueno pues ya hemos visto por ahí Un cebo convertidos en Dalas Todos en personajes Tienes que explicar Que somos cada uno Claro, bueno, bueno Ya lo veíamos ahí Yo me pedía Bobby Ewing Aunque debería darme vergüenza Solo la comparación Ya lo sé Bueno vamos a empezar Recordando dos series Una Los Ángeles de Charlie Ah, también me gustaba muchísimo Claro, porque aunque mucha gente No la vio Porque se estrenó en los años 70 Luego sí ha habido reposiciones Pero ha habido reposiciones Y ha habido películas Las dos generaciones Han conocido las películas Pero yo os traigo Los Ángeles de Charlie Muy particulares Los de Benny Hill Y es que Benny Hill También quiso ser Ellos, los chicos de Benny Hill Quisieron ser Las chicas estas De efectives de la serie Así que vamos A recordar una mezcla De las dos series A ver qué os parece Vale, vale Ven Había una vez Tres muchachitas Que fueron a la academia De policía Una en Los Ángeles Otra en San Francisco Y la tercera en Boston Les asignaron Misiones muy peligrosas Pero yo las aparté De todo aquello Y ahora trabajan para mí Yo me llamo Charlie Los Ángeles de Charlie Bueno, pues ahí Me encanta Y aunque luego ha sido Muy denostado Con el paso de los años Hay que decir Que Benny Hill Era un ídolo En Estados Unidos Aunque el humor Era británico Pero en Estados Unidos Le adoraba por ejemplo Michael Jackson Existen fotos de ellos juntos Y el humor desde luego Incluso ha aparecido En series como Los Simpsons Esa referencia Pues dicen que el humor Británico No lo coge todo el mundo No es de gusto Sí, de hecho La referencia en Los Simpsons Era un poquito En plan de que No lo entendemos Estas carreritas Que se pegan Y las palmaditas En la cabeza De la abuela Este mayor Yo había Benny Hill Cuando llegaba A las cinco y pico De la tarde del colegio Yo creo que ya En la octava, novena O décima repetición Claro, claro Eso es En los años 90 Volvió a funcionar muy bien En la pantalla amiga En aquella cadena ¿Verdad? Bueno, pues De Los Ángeles de Charlie Hay que decir Por no nombrarla Es que han visto El giro que he hecho Por no nombrarla Bueno Hay que decir además Que Los Ángeles de Charlie Se hicieron muy populares Por el peinado Y es que todavía El look funciona perfectamente E incluso Aunque la gente No haya visto la serie Siempre que tres chicas Por ejemplo Tres chicas castellano-leonesas Se hacen una foto Oye, mirá Ya estamos las tres ¿Qué pose ponen siempre? Pues la típica A ver, a ver Si hay que ponerlos A ver Pero es que estáis muy separadas No os podéis poner Vamos a ver Contaros aquí A ver Momento Ángeles de Charlie Los Ángeles Tendremos momento Ángeles de Charlie Nos falta Charlie Tú serías Charlie Y yo Bosley Que la llevaba Bueno, bien Lo hemos intentado Lo hemos intentado Bueno, ahora os traigo Unas imágenes muy peculiares Y es que una actriz Que muchas veces Ha comentado Que llegó a Estados Unidos Haciendo otra serie Hizo esta ¿Quién es el jefe? Bueno, estos son los protagonistas En este caso Tony Danza Era el protagonista de la serie Bueno, en un Era mono Tony Danza Yo esta no la recuerdo Bueno, pues esta serie Recibió en un capítulo a Vaya Bueno Ana Obregón Bueno, estas imágenes Nunca se han visto A través de la televisión Sí, a través de YouTube Vamos a escucharla un poquito En inglés A ver, a ver Bueno, pues ahí recibe La visita A ver, a ver Este quiero hablar de inglés No se puede Sí, sí, sí Bueno, pues hay que decir Que esta chica es Alisa Milano Una de aquellas de Embrujadas ¿Os acordáis? La serie Sí, sí Bueno, pues esta era Cuando era pequeñita Ana Obregón hizo un cameo En la época en la que llegó A Estados Unidos Con la paella de Spielberg Y todo eso que siempre cuenta Hizo el equipo A Un capítulo No seis o siete Como dice ella Sino un capítulo Y aquí hacía de italiana No de española Esta era una de las protagonistas De enredos ¿Os acordáis? Otra serie también Popular de los ochentas También muy popular Bueno, y el actor Que decíamos es Tony Danza Que por cierto Dentro de muy poquito Va a protagonizar una película Con Scarlett Johansson Y aquí ya se ha cambiado el look Ya de tan recatada Como aparecía antes Uy, ya es que más Es su estilo Es más sana, eh Mira cómo sale Bueno Qué leonina Uy Bueno, pues Tony Danza Desde luego se enamoraba de ella Porque aparecía muy espectacular Aunque aquí al final del capítulo Volvía a ser igual de recatada Hombre, está más mona así Natural Así de recatada Bueno, era un poquito Ahí vemos Ah, no, obregón Ahí está Bueno, era un poquito Lo que ocurría en Ana y los siete Que por la noche era un personaje Por el día era otro Le gusta, le gusta Sí, sí Le gusta estos cambios Bueno, pero en las series americanas Han ocurrido muchísimas cosas Os traigo aquí Un mix Aquí como si fueras Todos los cacahuetes Y todo esto ¿Vale? Un mix con lo mejor De la historia de la tele Muy atentos Lo vamos a ir comentando Bueno, pues porque nosotros Éramos de Dallas Pero es que en Dallas Apareció Brad Pitt Esta es una época Antes de hacer cine En la que participó En aquella serie Con J.R. Fíjate Bueno, con él Sería poco antes De venir a Valladolid A la Seminci Porque vino en sus comienzos Por ahí, por ahí En esa época sería Bueno, y este es George Clooney Anda Que cuando era muy jovencito Ahí competía con el protagonista Del halcón callejero Que era una serie Como si fuera el coche fantástico Pues con una moto La moto fantástica Bueno, pues ahí medio tonteaba O sea, todos han tenido sus principios Todos, todos los actores Han empezado allí Bueno, este es el caso De los Colby Es Fallon Bueno, después de ocurrir Muchísimas tramas Amoríos Al final El colmo de las telenovelas Estas americanas Fallon llega Al nuevo mundo Se podría decir, ¿no? Contacta con los extraterrestres Bueno, se les fue un poco la cabeza A los dios Se les fue la almendra Que diría Totalmente Aprovechando el tirón de E.T. Ese día, ¿no? Sí, era de la época Joan Collins Y aquí tenemos Dinastía Miserable Bruja Bueno, se llevaban Linda Evans Joan Collins Acababan en la piscina Se pegaban muchísimo Son dos de las mujeres Que más lucharon en los 80 Tanto lucharon Y no por la democracia No, no, no Mira, tanto lucharon Que hasta Se animaron, ¿verdad? Y por favor Y los sin son también Ya lo dice el extraterrestre Que antes se creaban Personajes femeninos Muy conocidos Y se siguieron pegando A lo largo de los 80 Alexis y Christel Siempre por el poder Y por la ambición No os creáis que aquí Nada Como si fuera Teresa de Calcuta Nada, nada Qué agresividad Bueno, y otras dos Históricas de la televisión Doro Y de las chicas de oro Con Jessica Fletcher De ese estilo de crimen Jessica Fletcher Efectivamente Bueno, bailando Es que eran del teatro Y este es MacGyver ¿Os acordáis de aquella serie? MacGyver Que solucionaba todo Arreglaba todo Fantástico Por MacGyver en tu vida Pues primero era cantante Primero fue cantante Antes de convertirse luego Bueno, incluso Homer Simpson Quiso ser MacGyver Bueno, yo estoy viendo Isabel Que no da crédito Claro, como no Se ha perdido gran parte Pero hoy está recubrando Toda la información MacGyver sí que lo veía Es así Y lo de si ha resuelto un crimen También Además eso me ha gustado mucho Y ahí vemos a protagonista De Padre Oja, mira Emulando al del gran héroe americano Es que todos han querido ser En algún momento Qué patoso era el héroe americano Sí, como este pobre Bueno, ahí vemos a los de vacaciones en el mar En Barcelona La Sagrada Familia Y demás Porque en un capítulo ¿Cuánto ha hecho por los cruceros esta serie? Mirad a la izquierda Porque es chiquito de la calzada En un capítulo No me lo puedo creer En serio Mírale, mírale Vinieron a la costa Bueno, pues ahí está Porque le ha cantado flamenco Pero este era un capítulo De vacaciones en el mar Un capítulo Del verdadero Vacaciones en el mar Esto es de los años 80 Y ahí están Algunos de los protagonistas Del Love Boat Lo que sí Han permanecido siempre Son las sintonías Sintonías tan bonitas Como esta Dinastía de Alas Eso es Aquí vemos al capitán Vemos al camarero Y también ya de paso A Ramoncín Bueno, pero esto es una broma De un anuncio Que hubo Recientemente Y este es Mr. T Mira, de mayonesa Mayonesa bailando En el gran juego de la Oca Ahí veíamos a Lidia Bos Bueno, una de las pruebas Que hizo Nochevieja Por cierto Con Concha Velasco Con Emilio Aragón Era compañera de Concha Velasco Aquella nochevieja Bueno, bailando Y Ángela Chani Ahí la más mala De las malas Lorenzo Lamas ¿A que no la recordéis Con el pelo blanco? No No, porque esto es el primer capítulo Que nunca se vio en España El piloto ¿Y qué? ¿Cómo tenía canciones? ¿Cómo tenía canciones en el primero? Pues porque es una peluca Ahí me sentó tan mal la peluca Y dijo, bueno, esta es una basura De peluca Una basura no me favorece En la serie de verdad Mira, Bruce Willis Y ahí vemos a Bruce Willis Y civil Sefer Los protagonistas De Luz de Luna Que también se convirtieron En marionetas En un capítulo Ahí les vemos Convertido en la rana Y la princesa ¿Qué tal le veis? Bueno, ahí tenía pelo todavía Sí, bastante Para lo que luego Le ha quedado Aunque hizo una carrera Muy buena en Hollywood Bueno, este es el repaso Por algunos Ya se ha acabado De los momentos De la historia de la tele Pero hay muchísimos más Yo desde esa época Recuerdo también Reposiciones después Que soy como Isabel Santa Bárbara Bueno, Santa Bárbara Santa Bárbara Yo recuerdo Prácticamente todas mis amigas Son fans y seguidoras De Santa Bárbara Porque Y porque se acuerdan Cuando truenas Claro, sí, sí Bueno, Televisión Española Emitió 520 capítulos Y se los robó Antena 3 Donde emitieron Otros 1500 Bueno, qué cansinos Que te da tiempo Una generación A que lo vea la siguiente Vamos, puedes grabar ahí Bueno, la gente Que lo grabara en UHS Agotó las cintas de vídeo Es de mis recuerdos Más lejanos Santa Bárbara Efectivamente Donde empezaron También empezaron Algunos actores Leonardo DiCaprio Además hizo Una pequeña aparición En uno de esos capítulos La script de la princesa prometida Y esa también Robin Wright Que aparece en Forrest Gump También Ella también Oye, muy buenas Seguidoras televisivas Eh, pero es que Precisamente Era lo que os iba a preguntar Que si habéis sido Muy buenos seguidores De alguna serie Yo de lo largo del tiempo De muchísimas Yo he consumido mucha tele Yo creo que más Cuando era pequeña Que ahora, ahora no Ahora no Ahora no tenemos tiempo de vivir Pero cuando éramos más pequeñitos Sí que veíamos Efectivamente Antiguamente Y con todas esas sintonías Que como muy bien decías antes Esté Eran las sintonías Que se han quedado Con el paso del tiempo Y ahora no hay series De este tipo Hay muchísimas De hecho vienen de Estados Unidos Muchísimas Pero no tienen el impacto El impacto y el gancho Que tuvieron todas estas Ahora el producto nacional Y toda la cantidad de ofertas Que hay, claro Efectivamente La última década Yo creo que ha funcionado mejor El producto nacional Que el extranjero A mí tú me tienes que decir Luego Donde Donde qué No, no, no Cristina Pero por favor Dímelo Ah, ya, ya Donde ves alguna serie concreta ¿Verdad? Sí, sí, ya te lo diré Y fíjate que yo a Esther Me la imaginaba viendo Melrose Place Fíjate Ah, pues sí, sí Ah, sensación de vivir Sensación de vivir No, Melrose Place Sí que lo vi Con Amanda Y todos aquellos líos Que ocurrían Además me gustaba mucho Esa urbanidad Vamos, las casitas Las casitas Con las escenas Es que era todo de ricachones No, y es que además La tenías ahí para Vas Te levantas Te das un bañito Y a desayunar Perfecto Bueno, es que La he encajado Las he estudiado divinamente Sí, sí, pero si es que Te he visto yo ahí Cada semana Siguiendo Melrose Place Sí, 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 que te hacía Sí, sí, que te hacía Y tú y yo no sé si Has pillado ya alguna nueva De última generación Melrose Place La horchatería de la horchatería de Barrio Sésamo No es la realidad No es la realidad Española Pues una más Entonces veía series más didácticas O más de niños Por ejemplo, estas que os traigo ahora Porque, ¿os acordáis de Steve Hurkell? Hurkell En Cosas de Casa Que era un personaje muy peculiar ¿Ese chico era así de natura? ¿O le hacían para la serie? Se convertían en este fan Eso Luego había como un alter ego ¿Verdad? No, no era tan así No era tan así el actor Que por cierto vino a España Un sorpresa sorpresa Yo recuerdo con la actriz de doblaje Que interpretaba su voz Que era Pilar Coronado ¿He sido yo? Ese, ese Yo creo que a lo mejor se canso ya De que le dijeran ¿Eres tú así? Que se buscó el alter ego Sí, porque fue algo Dile que feíto eres Eres un feo A diferencia de lo de Bruce Willis Que se convierte la rana en príncipe Bueno, pues os traigo unas imágenes De cómo sería Steve Hurkell En España Vestido de flamenco Y ya de paso también al superagente 86 Que junto con el agente 99 Se infiltraron en el mundo del flamenco A ver qué tal Venga Cosas de Casa ¿Y cómo consiguió que te vistieras de flamenca? ¡Flamenco! ¿No vas a sentarte? Está bien Steve, me estás volviendo loco Con tanto sentarme y levantarme Y tanto flamenco ¡Flamenco! ¿Puedes dejarme esas cosas? ¡Oh, claro! Aquí tienes Se llaman casquiñuelas Casquiñuelas Hádenle un ruidillo cachondo ¿Qué querías decirme? Menos mal que los del río Me dieron otras Le decía al doctor Que viera mi garganta Me ha estado molestando Sí, ya le revisé hasta las anígdalas Pero no es nada Es una pequeña inflamación Le sugiero que cuando cante No lo haga arriba de fi mayor Y por las noches Haga estas gárgaras De pasote hervido Ay, 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 ay Pierdi ilusiones Porque a su lado Se levantilito lindo Los corozones Bueno Hubieran quedado mucho mejor Si se hubieran vestido De águetas segovianas Por ejemplo Ah, pues hubieran quedado muy bien Sí, sí, sí No sé a quién habéis visto mejor A Urkel Con esas castañuelas De los del río A ver, me ha gustado más La superagente La superagente 86 Es verdad Que era su voz natural No estaba doblada, ¿eh? Por cierto Que a nuestra Esther La han abducido La han abducido Como a Fallon Carrington No, no, no No está Por eso yo me metamos José Ven aquí a darme calor Porque se ha ido Esther Y se la han llevado Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igual la semana que viene Vuelve, ya veremos No sé si ha ido En busca de la nieve O en busca de qué Pero no está De los moteros de la semana pasada Bueno, en algo O motauros Que están En Tordesillas Bueno, y ahora os traigo Para finalizar esta sección A otro personaje Muy conocido de los años 90 Blossom Blossom era aquella niña Muy soñadora Que llegó en el año 94 Ya lo conocen más Las nuevas generaciones Que además se encontró Con muchísimos personajes En la serie Al propio príncipe de Bel Air A Alf A la madre de Bill Cosby E incluso hizo una aparición En el que apostamos Con Ana Obregón Donde apostó fuerte Además por el concursante Os traigo estas imágenes Además no solo para recordar La serie Sino para recordar A su actriz de doblaje A una mujer Que nos ha dejado Hace muy poquito Que era la presentadora Del tiempo durante años Marta García Muy joven Por una maldita enfermedad Que se nos la ha llevado Ha sentido Isabel Ahora mismo Efectivamente Marta García Y ya de paso Así la recordamos No solo a Blossom Sino a Marta Con todo nuestro cariño Ven Blossom Que nos traerá el futuro ¿Quién puede adivinar? Si escuchas lo que digo No te deprimirás No debes preocuparte Arréglate y sal a pasear No puedo creerlo Le he visto besando A una chica prácticamente Debajo de mis narices Lo mato Le arranco la lengua Oye Blossom Tiene que haber alguna explicación Estoy segura de que Vinny nunca te haría Una cosa así Y menos aquí en Disneylandia El lugar más feliz de la Tierra Y vamos a ver Que opina Mayam Mayam ¿Tú qué crees? No sé Estoy nerviosa Pero se parece que puede Y yo digo Vas ganando ¿Qué? Vas ganando Gracias a mí Quiero Gracias a Rafa Cuatro Sietas Mil pesetas No Cuatrocientas Mil pesetas Muy bien Cuatrocientas mil pesetas Que sí Mayam Violi ¡Qué dominio del español! ¿Puede darle al vestíbulo por favor? Claro nena ¡Eres Fris, Fris, Fris! ¡Eres Fris, Fris! ¡Eres Fris, Fris! Así que es verdad que estabas en el hotel Intentamos localizarte Pero seguro que habrás dado otro nombre Sí, uso un alias Porque la gente me grita Intenta localizar ¡Es Fris! Estaba aquí en el ascensor Le he tocado la mano Aquí hay su mano Y me ha dado su sombrero Pues no lo parece Si estabas en contra de hacer la fiesta ¿Por qué no lo dijiste? En vez de jugar al escondite toda la semana Ya no te aguanto más Yo a esto me dedico ya desde hace unos cuantos años Tantos como 16 o 17 Empecé despacito y cada vez he ido haciendo más cosas Qué pena, pobre chica Este recuerdo a Martha Pues nuestro homenaje efectivamente Que hizo magníficamente sus labores en el tiempo Y además como trío de doblaje Ella había sido la hija ¿Os acordáis? De la familia de Alf La chica Lynn era ella también Y como te recuerdo muy bien Hay una serie hoy en día que es Big Bang Theory Que gusta mucho a la gente joven Donde la propia Blossom Vuelve a hacer ese personaje Majin Bialik Y que yo creo que tú eres seguidora también Sí, sí, sí Yo y todo Estados Unidos Que es la serie más vista en Estados Unidos De físicos Yo tengo que barrer para casa Bueno, bueno, eh Para ver si toman nota aquí No solo sabes de nubarrones, de borrascas y de todo Sino también de televisión Hombre, no, claro que no Es que ella se ha especializado dentro de esa carrera Claro, pero hombre Sé hablar de más cosas que del tiempo Claro que sí, no, no, no Tienes que venir más, eh Eso es Y aquí os traigo unas portadas de otras populares series de los 80 Bueno, este es el de Tomaré Nota Mike Hammer Tomaré Nota Y bueno, este lleva una vida bastante comprometida Le gustaban mucho las mujeres, el alcohol, las drogas Bueno, si estuviera por aquí Esther Recordaría perfectamente a Rebindon Steel Claro, claro Pierce Brosnan Que se acuerda de esta serie Por supuesto lo nombrábamos antes El gran héroe americano Americano William Katt con aquellos recitos Era recitos de oro, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, y que me decís del pájaro espino No nos gusta mucho el estilismo Pero bien, este también tenía una vida complicadita, ¿eh? Sería que en los años 80... Bueno, y tanto, y tanto Porque siendo párroco que le gustaran tanto las mujeres Era complicado Y los protagonistas de hotel Portadas de tele indiscreta Mítica revista de 1985 Que los espectadores seguro que compraban cuando eran pequeñitos Y Júrkel Aquí le tenemos a Júrkel Con Laura Wieslow En portada de tele indiscreta Júrkel y Laura se casan Qué boca más maravillosa Tenía Laura, qué boca más maravillosa Total Y para terminar Os traigo a Alf Esto es un álbum de cromos de los años 80 Divertidísimo personaje Que por cierto dentro Tienes de todo, Miguel Dentro venía Yo de pequeño la tomé con un vecino de mi pueblo Que era igual que el padre de Alf Entonces cuando yo era pequeño Pensaba que era el padre de Alf de verdad Y se lo decía Y se lo decía Y el pobre hombre le tenía negra Ahí le tenemos lo popular que fue Que ahí le tenemos en Monte Rasmor Como uno o más de los presidentes De la historia de Estados Unidos Bueno, pues de Alf Aparecieron muchísimos cromos, chicles y demás Y un saludo a ese vecino tuyo Que nos vamos Que nos vamos con canción Ay, qué bonito Juan Carlos Que ha empezado la sección con A mi manera Tú no lo sabes Pero ya a partir de ahora lo vas a saber Es la canción de la vida de Cristina My way En inglés o en español te gusta más Me gusta de todas maneras De todas maneras De todas maneras Me encanta En versión reggaetón también y todo eso Bueno, vamos a dejarlo en que me guste la canción Yo por ejemplo te veo Me voy bien Que nos vamos Que nos vamos Juan Carlos Que nos vas a cantar ¿A cómo? El moreno El moreno De la pantoja Pues con el moreno nos despedimos Hasta el lunes En torno a las 6 de la tarde Estamos en directo con todos ustedes Disfrutan del fin de semana Aunque sea con nieve Pasado por agua Como quieras Besitos hasta lunes Venga Juan Carlos ¡Gracias! Es sábado de noche Noche de fiesta Noche de baile El moreno se arregla Prepara el cuerpo Para ir al baile Ese un poco de todos Y ese moreno Que está en el baile El moreno ha venido Ya se respira Ya está en el aire El moreno aparece Cruza la puerta Pisando firme Las mujeres lo miran Buscan la forma De seducirle Ese un poco de todos Y ese moreno Que está en el baile Es sábado de noche Todos con todos Nadie es de nadie El moreno baila El moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo Y que todos miren El moreno baila Pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo Le gusta el baile Ese moreno Ese moreno El salón está lleno No cabe un alma Y hay gente fuera Que noche de locura Una luz verde Para quien quiera Ese un poco de todos Y ese moreno Que está en el baile Es sábado de noche Todos con todos Nadie es de nadie El moreno baila El moreno baila El moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo Y que todos miren El moreno baila Pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo Le gusta el baile El moreno baila El moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo Y que todos miren El moreno baila Pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo Le gusta el baile Ay, ay, ay Ay, ay, ay El moreno baila 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 El moreno baila